Tenemos que hablar de un lugar espectacular. Qué lindo, ¿eh? Estamos hablando de John El Village y estamos aquí con su responsable. Darío Barrio Nuevo está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes chicos. ¿Todo bien? Yo quiero reservar un lugar para cuando llegue. Yo le decía que paso caminando casi todos los días y voy viendo, bueno, cómo lo van ayornando lugar, esta residencia para adultos mayores. Vamos creciendo día a día, vamos incorporando nuevos departamentos y ya estamos terminando con el Zoom. Hemos terminado ya con la pileta climatizada, el centro de hidroterapia, el gimnasio. Veo esos tipos de gasevitos así en madera. Esos gasevitos están hermosos. Para tomar mate, para comer con la familia. Es un centro de adultos mayores que acabamos de inaugurar en nuestra ciudad de Tandil con una capacidad de casi 40 residentes, totalmente monitoreado, con seguridad, con médico de cabecera, un centro de cuidadores, enfermeras. Es uno que tiene cinco estrellas, digamos. Porque son tipo cabañitas. Son tipos de departamentos, claro, adaptados para el adulto mayor. Con barandas, con llamadores. Todos cuentan con tres televisores, dos áreas de acondicionado. Es un departamento... Una propuesta totalmente diferente a lo que conocíamos en Tandil, digamos. Para que alguien esté tranquilo, digo, si es un matrimonio, un matrimonio. Si es una persona sola, se junta con otros que disfrutan. Pueden venir con cualquier tipo de discapacidad o totalmente autónomos. Hoy por hoy ya tenemos residentes, gracias a Dios, a pesar de todas las problemáticas económicas que hay en el país. Pero la gente está respondiendo bastante bien porque es un servicio único que estamos brindando acá en Tandil. Contemos dónde está emplazado. Nos encontramos del Colegio San José, aquí en estos metros del dique. Entre el dique y el Club Banco Provincia. Correcto. No, un lugar parecido. A 300 metros. Ves las sierras ahí, estás en las sierras. Y vas por la senda peatonal y lo ves. Se ve, sí, sí. Perfectamente se ve sobre la ruta, sí. El acceso es muy cómodo. Claro, ves a la gente ahí que anda caminando por el parquecito. Siempre acompañados, están con las cuidadoras. Ellos pueden pasear normalmente, tengan cualquier tipo de dificultad que tengan, pueden pasear. Claro, porque además tiene mucha gente trabajando ahí. Mucha gente para que estén cómodos realmente. Claro, yo le preguntaba afuera del aire si la pileta ya estaba en funcionamiento. Sí, sí, la pileta sí porque están haciendo rehabilitación, tanto en pileta, en el gimnasio... ¿Climatizada? Sí, sí, climatizada a los 365 días. Es una nota ahí. Es un spa eso. Es un spa. Guardame un lugar. Contanos, Darío, cómo se comunican. ¿Qué se comunican? O los que lo quieran ir a conocer. Mirá, por ahí, no sé, tiene el papá, la mamá, un abuelo, que dice, che, pero a ver este lugar... El área comercial atiende de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, siempre con cita previa, tienen que llamar telefónicamente, a los efectos de darle mayor comodidad al, digamos, al familiar, para poderle explicar cómo son las condiciones nuestras, los servicios que brindamos y lo que le damos a cada residente. Prácticamente comen a la carta, hay tres o cuatro menús por día, no tienen que traer absolutamente nada, solamente los artículos de tocador y la vestimenta que utiliza cada residente. Eso ha cambiado, ha variado y para bien, ¿no? Para bien de la persona. La idea es darle un buen servicio a nuestros adultos mayores y a nuestros vecinos de Tandil, que realmente nos abrieron las puertas a nosotros muy gentilmente y queremos brindarle con mucho amor y cariño los cuidados correspondientes que lleva un adulto mayores hoy por hoy. Mencionabas que hay un teléfono para coordinar el encuentro. Sí, es el 0249 154 38 1278. Y si no, es nuestra página web, que es conelvillage.com. Ahí se comunica. Sí, ahí se pueden comunicar con el área comercial. Aclaro que los precios son totalmente accesibles. Ah, bien. Porque muchas veces uno consulta, piensan que son precios muy segrales y hoy por hoy, por como estamos, son precios sumamente adaptados a la economía de como estamos en el país. Bueno, aprovechen, porque la verdad que es un lugar, es un sueño, es un espacio. Y el lugar está hermoso y sé de gente que por ahí está sola, está bien, pero para charlar, para compartir, para tener una pileta a mano. Siempre están acompañados, eso es lo fundamental. Yo siempre digo lo mismo, los héroes y heroínas mías no llevan ni capa ni tela de araña. Tienen bastones y sillas de ruedas. Qué bueno. Así que esa es la idea, brindarle un buen servicio a la gente de la tercera edad que realmente se lo merece. Yo cuando llegue a esa edad quisiera estar igual que ellos, con ese tipo de confort. Sin duda. Darío, muchísimas gracias. Gracias a ustedes chicos por la invitación, que tengan buenas tardes. Darío Barrio Nuevo, contándonos sobre esta nueva propuesta que tiene Tandil, la verdad que es un lujo. Sin duda, para aprovechar. Jonel Village, bueno, entren en las redes sociales, miren o directamente, bueno, llamen para concretar una cita.